Hace tiempo la gente creía que cuando alguien muere, un cuerpo transporta su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces, solo a veces, el cuerpo puede traer al alma de regreso para corregir todo lo que está mal. ¡Todos van a morir! ¿Acaso huele a combustible? ¡Víctimas! ¡Todos lo somos! El Cuervo El Cuervo en los mejores cines Gracias por ver el video.